El pasado miércoles 10 de junio, la UCR recibió a una delegación oficial encabezada por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien junto con la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, constataron el aporte que ha brindado la UCR al país en la lucha contra la enfermedad COVID-19. Un equipo de investigadores responsables de nueve de los 44 proyectos que está desarrollando la UCR relacionados con la pandemia atendió a la delegación. Yo lo que siento cuando veo esto es mucho orgullo de la capacidad institucional porque son, en este caso, la Universidad de Costa Rica trabajando con proveedores nacionales, con empresas nacionales y extranjeras, dándolo mejor para la atención de este COVID-19. Que aquí hay una clave del desarrollo de Costa Rica. Si nosotros logramos desarrollar esto que hemos denominado nuestro Centro de Ciencias de la Vida y de dispositivos médicos con conocimiento nacional, generaremos no solo bienestar y salud para nuestra población, sino empleos y crecimiento económico. En la Sala Multiusos del Aula Magna se ubicaron seis de los proyectos anti-COVID-19, como la iniciativa Respira UCR y las que han ideado el SIMPA, el Observatorio del Desarrollo, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticos, Ucrea y la Escuela de Medicina. En la Facultad de Ingeniería se presentaron los procesos de elaboración y prueba de los protectores faciales, los ventiladores mecánicos y los hisopos para pruebas de diagnóstico del COVID-19. Costa Rica ya es un país de innovación, es un país donde la producción ya no depende tanto de maquilas, sino más de técnicas de última generación, de impresión 3D, de diseño de productos, no solo de producción de los productos que nos traen de afuera. Y ese talento y esa capacidad país no se puede crear de un momento a otro. Hay que estar invirtiendo constantemente en educación, en ciencia, en tecnología, en todas estas áreas, para tener esa base, esa capacidad instalada país, para que cuando nos vemos enfrentados ante un enemigo que está hincando nación tras nación en este planeta, seamos un país que realmente puede resolver sus propios problemas. La UCR continuará impulsando ideas y propuestas desde todas las áreas del conocimiento que la componen, con el fin de mejorar las condiciones de nuestra sociedad y compartir ese conocimiento con el resto de los países, tal y como lo demandan sus principios científicos y solidarios. Estas son oportunidades para facilitar muchos procesos que pueden ser sencillos, pero que impiden que proyectos tan relevantes como los que se han estado desarrollando en la Universidad de Costa Rica puedan llevarse a la práctica. El hecho de tener al señor presidente de la República, a la señora ministra y al señor presidente ejecutivo de la Caja, hace que podamos interactuar y podamos rápidamente dar solución a temas que son sencillos, pero que son extremadamente relevantes de cara a llevar a la práctica y sobre todo poner a disposición de la ciudadanía costarricense los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde la Universidad de Costa Rica.